¡Ey! ¿Y si ponemos un gimnasio? Corre, salta, exprime y suda, levanta, mira, sufre y empuja, guerrera, ninja del zumba, tírate una patada que llegue hasta la luna. Dele, ginesis, iónica, ondas mentales, biónicas, animales de gimnasio, la energía concentrando, desatando el poderío, proyectando sus poderes al espacio. Superpoderes del gym acudan a mí. Superpoderes del gym acudan a mí. Superpoderes del gym acudan a mí. Abaraja esa bola de fuego, amasala y llenala de veneno, hace la grande, sacala el freno, que cruce el aire y encienda el cielo. Luchadores del Kama Sutra, alterófilos ardiendo en furia, quintos danes de la cumbia, a los que nada derrumba. Tele, ginesis, iónica, ondas mentales, biónicas, animales de gimnasio, la energía concentrando, desatando el poderío, proyectando sus poderes al espacio. Superpoderes del gym acudan a mí. Superpoderes del gym acudan a mí. Superpoderes del gym acudan a mí. Powerlifting, Galistenia, CrossFit, Weightlifting, Functional Training, Jumping Jacks, Push Up, Purple, Steps, Lift, Jumping Jacks, Welk, Lungs, Bench, Deep, Laterals, Bounce, Push, Press, Double, Unders, Wall, Balls, Mosco, Mosco, Brain, 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 Oh. Superpoderes del gym acudan a mí. 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 Superpoderes del gym acudan a mí.